Yo soy un ministro por temas concretos. Tenemos las colecciones temáticas, la judaica, de la que he hablado antes ya la serie y de la que yo voy a hablar dentro de un ratito. Tenemos los agregadores regionales, que son de la importancia, como en España, por ejemplo, la memoria que quitan de Cataluña, o, por ejemplo, la Semoa, que son en Francia. Y tenemos los agregadores regionales, de los cuales hay que destacar, por encima de todo, a Hispana. Y Hispana, por ejemplo, ha mencionado toda la información por los géneros europeanos, sociales, estratégicos, en sus business plan anuales, porque Hispana es un caso grande y prodigioso. Y Hispana en estos momentos tiene 5.028.000 registros digitales. Es una cifra verdaderamente enorme. Por ejemplo, la Digital Fabric Lever America, que se inaugura hace 18 meses, que son los Estados Unidos, con los archivos de National Arcade and Record Administration, por el Smithsonian, con proveedores de datos como los hubs de Texas o los hubs de California, o con la propia Federal Congress, pues tiene 7.000 euros en los registros. España ha proporcionado, en una época de constante reducción presupuestaria, ha proporcionado esa enorme cantidad de información. Yo creo que no se debe a dos razones. Una, a la cooperación. La cooperación es algo fundamental. Cuando se coopera, cuando se coopera, se logran resultados importantísimos. Buena parte del trabajo que se ha hecho en el Ministerio de Cultura, creo yo, para articular las bibliotecas virtuales, ha estado basado en la existencia previa del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico, que ya tiene prácticamente casi 30 años de vida. ¡Gracias!